...ya tremendamente negativa de lo que ha sido la evolución de la educación en Chile y la evolución del desarrollo del país también. Me pareciera, además, siento que es una visión en blanco y negro, ahí está el negro. Es una visión, a mi modo de ver, muy extrema. Por ejemplo, yo estudié historia, pero decir que el mestizaje entero es peones, vagabundos, que se autoeducan a sí mismos, es una caricatura. O sea, durante la colonia hubo educación, mucha en el ámbito doméstico, mucha incluida por la iglesia. La iglesia fue la principal educadora. Pero de hecho, durante la colonia se creó la primera universidad. Por lo tanto, no es que empieza la educación cuando empieza la independencia y el Estado empieza a intervenir. O sea, la educación privada existió antes que la educación pública. En Chile, la educación de la iglesia y también de extranjeros que llegaban al país y instalaban sus pequeñas escuelas en sus casas, donde se educaba un porcentaje mínimo de la población. Eso es verdad. Pero uno no puede calificar aquí que estaban, no sé, los españoles, los mapuches, que eran un gran mundo de mentizos, que se autoeducaron y que vivieron del robo, del vagabundismo, etc. O sea, creo que es una imagen absolutamente distorsionada de la historia. En segundo lugar, yo no creo tampoco en un concepto que usa mucho Gabriel Salazar, que es que la educación sea la transmisión de una cultura. Eso es parte de la educación. Pero menos en el mundo de hoy. O sea, los profesores durante siglos transmitieron la cultura de generación en generación. Hoy día eso ya no resulta. O sea, hoy día hay mucho más conocimiento. Hay conocimiento fuera del aula, fuera de las universidades, fuera de... Y es un conocimiento válido. Entonces, la educación tiene que adaptarse también a las nuevas realidades. Y en definitiva también, para hacer como algunos... O sea, yo creo que hay que introducir matices. Uno no puede decir que en 200 años la educación solo interpreta a las elites. Este país es un país que desarrolló una gran clase media y la desarrolló gracias a la educación. O sea, muchos de nosotros somos hijos de esa clase media. O sea, yo... Mi familia es completamente hija de una clase media del siglo XIX. Que es que logró educarse, que dio paso tras paso, que vivía en provincia. Hijos también de la educación pública. Y eso fue el desarrollo, y eso significó un gran desarrollo del país. Luego, tampoco creo en una sociedad que no tiene ninguna movilidad social. O sea, perdón. Hoy día podremos tener muchos problemas en nuestro sistema educativo. Tenemos una desigualdad. Y esa desigualdad tiene que ver con una desigualdad social. No es la educación la que es desigual. O sea, yo digo, queremos integración. Pero yo trabajo en la Pintana. No sé si los niños de Itapura van a ir a la Pintana. O sea, no van a ir. Nosotros tenemos que trabajar, por lo tanto, para que los niños de la Pintana puedan desarrollarse. Tanto como los niños de Itapura. Y puedan llegar a las mismas universidades. Y puedan finalmente tener las mismas oportunidades. Pero esta idea, así como soñadora, de que aquí vamos a integrar a todos. Yo ayer conversaba con una persona que tiene una escuela de educación especial. Donde tiene niños con necesidades educativas especiales severos. O sea, no estamos hablando niños down. No estamos hablando niños con Asperger. Ni niños con, no sé, que no tienen pierna. O tienen problemas visuales. Están severas. Y la ley de estudia exige que tienen 10 años para que esos niños tengan que integrarse en la educación regular. Y a partir del próximo año, esos niños tienen que adoptar el currículum regular. Y entonces, esa educadora le decía, Díganme cómo. ¿Quién va a atender a niños que hay que mudarlos, que tienen 18 años y que hay que mudarlos? Que hay que darles comida con sonda. Y que nosotros los atendemos y les damos un espacio en el cual ellos van desarrollándose en el máximo de sus potencialidades. Pero yo creo que aquí hay unas utopías que están distorsionando las posibilidades de hacer las cosas bien. Y por último, para terminar, hoy día tenemos una gran desigualdad en educación. Pero esa desigualdad tiene que ver con la calidad, no con el acceso. Hace muy pocos años tenía que ver con el acceso. Hoy día, miren, cuando yo entré a la universidad, entraba el 6% de los jóvenes de la universidad. Hoy día ingresan el cuarenta y tanto, cerca del cincuenta. No todos ingresan, la diversidad es mucho mayor. Si había un 6%, había dos universidades, tres universidades, una universidad técnica, y la Universidad de Chile y la Católica que estaban en sede, y la Austral y la Universidad de Concepción, no había más. Y educaba el Estado, le pagaba la educación a los más ricos. Es verdad, eso es así. Hoy día hay una diversidad de instituciones, hay cerca de doscientas cincuenta instituciones. Hay sesenta universidades. ¿Que todas son buenas? No, no todas son buenas. Pero, ¿tienen que ser todas iguales en esta sociedad nueva? Entonces, a mi modo de ver, lo que nosotros estamos viviendo en Chile es una crisis de crecimiento, es una crisis de desarrollo. Y tenemos que abordar reformas importantes. Pero a mí me llama la atención, en ese video, que se dice que hay desintegración social, que aquí... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que tenemos que hacernos es el cambio cultural. Pero no dicen nada. ¿Qué cambio cultural? A mí me van a decir que es cambio cultural, es cambiar la institucionalidad. No es cambio cultural. O sea, si a mí me dicen, cambiamos la plata que ponen los privados con la plata que pone el sector público, no es cambio cultural. Si a mí me dicen que el Estado tiene que invertir más y que los que no tienen recursos, el Estado tiene que garantizarle el acceso y también la calidad de la institución a la que se incorporan, no es completamente de acuerdo. Pero creo que tenemos una decisión muy profunda en la sociedad de cómo estamos mirando los problemas. y de verdad, no es por... Ahí hablan muchos académicos, pero no tienen las patas en el barco. Podrán hablar de las gallinas cagándose al resto, pero la verdad es que los que tenemos las patas en el barco somos los que trabajamos en las escuelas. Y lo que uno ve es que este país tiene más movilidad social que nunca en su victoria. Uno puede decir, ¿suficiente? No, no es suficiente. Lo que uno puede ver es que la desigualdad en este país, en la educación, es igual a la desigualdad que existe en un país como Francia, que tiene solo educación pública, que ellos están arriba en la escala porque tienen mejor educación que nosotros, sí, pero el nivel de desigualdad es exactamente igual el nivel de desigualdad que tiene la educación francesa con la educación chilena. Ahí se habla de Chile, no se habla del mundo. Es como si nosotros fuéramos los únicos en el mundo que tenemos este problema. El país más mercantilizado del mundo, más desigual del mundo. Yo fui el año pasado a un seminario en Argentina. Entonces partí una Argentina exponiendo y dijo, Argentina es el país que tiene la educación más desigual del mundo. Y dije, no, somos los chilenos. Pero, de verdad, entonces, hay que mirar más, hay que mirar con un poco más de complejidad y con un poco más de pies puestos en la realidad. O sea, yo creo que un gran problema de las políticas actuales es que se fundan en estos diagnósticos. Y estos diagnósticos no son reales. Tienen parte de realidad. Yo no voy a decir que no hay nada ahí que no sea real. ¿Tenemos una educación desigual? Sí, porque tenemos una sociedad desigual. Es un problema, es un problema y tenemos que abordarlo. ¿Tenemos un país segregado? Sí, pero no es solo la educación la segregada. Tenemos un país segregado territorialmente. Entonces, tenemos que mirar las cosas con un poco más de complejidad porque entre el blanco y el negro, no solo está el gris, hay miles de colores. Y esta es una sociedad en que nosotros, es muy raro, porque queremos valorar la diversidad, pero al final, terminamos diciendo, mira, no, la diversidad, o sea, tenemos que ser todos iguales. Y para ser todos iguales, todas las universidades del Quijuazo deben ser iguales, todos los colegios deben ser iguales, ningún colegio puede hacer cosas distintas. Y la verdad es que es contradictorio, es un discurso completamente contradictorio. Entonces, yo quiero terminar dando un mensaje más de opinión y diciendo, primero, nunca en su historia Chile había tenido los niveles de educación que tiene hoy día. Nunca en su historia Chile había sido primero en América Latina. Nosotros éramos sextos en América Latina. Argentina nos ganaba, Uruguay nos ganaba, Costa Rica nos ganaba. Hoy día, en todos los parámetros en que hay mediciones internacionales, Chile tiene mejor cobertura y tiene mejor calidad de educación, a pesar de que la masificación de la educación ha sido muy tardía y muy rápida. Lo que los países europeos hicieron en 500 años, nosotros lo hemos hecho en 50. O sea, hace 50 años atrás el analfabetismo era enorme y todavía en América Latina hay países que tienen analfabetismo sobre el 40% del fin. Por lo tanto, lo que estamos viviendo, a mi modo de ver, no es una crisis de instituciones. Sin perjuicio que las instituciones siempre hay que irlas cambiando y hay que adecuarlas, y hay que adecuarlas porque la vida cambia. Por supuesto, yo no quiero que todos los colegios sean iguales a los colegios que eran en el siglo XIX. Y la verdad es que no nos estamos preocupando de lo que sí es igual al siglo XIX. ¿Cómo funciona la educación? Con un profesor que habla y unos alumnos que escuchan. Como si la educación fuera transmitir la cultura de generación en generación. Y hoy día no es eso. Es desarrollar los talentos de las personas. Es desarrollar la creatividad, las posibilidades de innovación. El desarrollo personal, el desarrollo comunitario. O sea, es una cosa muy distinta a transmitir la cultura de una generación en generación. Y además que vivo en un mundo globalizado y no podemos pretender ser Cuba. O sea, si eso es lo que quieren, ser Cuba, Venezuela, donde el marginado de las tendencias del mundo, bueno, creo que estamos pegados. Pero termino diciendo, esta es una crisis de crecimiento, de desarrollo, es una crisis, es una oportunidad por lo tanto, pero no es una crisis tan negativa como se mira en ese video. O sea, creo que ahí es como va a ponerse a llorar. Ver ese video es como va a ponerse a llorar. Y creo que no se lo merece ni los esfuerzos que hacen las familias, ni los que han hecho el país en su conjunto durante décadas, ni los profesores, ni ustedes que son jóvenes y que tienen que tomar en sus manos el destino de este país hacia el futuro. Primero agradecer la invitación. Yo creo que el video que vimos al inicio da cuenta de un muy mal diagnóstico. Si queremos mejorar la realidad, creo que uno tiene que ser un poquito más exhaustivo, un poquito más preciso en la realización de diagnóstico. Creo que es parte importante de los problemas que estamos teniendo en el país, de reformas mal hechas. Tiene que ver con un error de diagnóstico importante. Básicamente, yo leo del video que vimos, primero una tesis, ¿cierto? La educación como un instrumento de dominación de clases. Y luego, cómo vamos ajustando los hechos para que soporte esa tesis. Me parece que eso no es algo que haya... Las cosas que... los datos que hay pueden aparecer no son exclusivos de Chile. Para nada. Ni de África, ni de Europa, ni de... Da cuenta la evolución del ser humano. Cuando ve, por ejemplo, la escolarización. Los países que se habitaron primero en el mundo son los protestantes porque necesitaban leer la Biblia. La gente común y corriente durante milenios no necesitó leer y escribir. Solamente los funcionarios de la iglesia o los funcionarios del Estado necesitaban saber qué es escribir. Dicen que Carlos Magno no sabía escribir, por ejemplo. El gran emperador del siglo VIII o IX, ¿cierto? No, bueno. No, porque el emperador no necesitaba escribir. Dicen que leía así. Pero no aprendió a escribir, le decían. Durante la humanidad... La historia de la humanidad es esa. Cuando la sociedad era rural, era agrícola, la gente trabajaba en la minería, con las manos, en la pesca, no tenía ninguna función social la lectura y la escritura. Eso resultó después una ventaja, el hecho de que la población subiera a la elite para el desarrollo productivo, para otras cosas. Entonces decir que la elite no quería atribuir la intencionalidad, ¿cierto? De dominación de clases, me parece que un error histórico, no solamente en Chile, sino que en todo el universo. Y así como eso, hay actos de ejemplos, ¿verdad? De los datos. Lo decía Mariana, ¿cierto? La Universidad de Chile no se funda... ¿Cuándo se funda, digamos? En Chile existía la Universidad de San Felipe. Si uno dice, ¿dónde se educó y obtuvo su título Manuel Montt? Si la Universidad de Chile se funda después de que él se titula. Y así no pueden cochar muchos ejemplos, ¿cierto? El Instituto Nacional no se funda de cero. El surgimiento de la Academia de San Luis. Este era un debate que había en España en el siglo XVII, ¿cierto? De cómo se educaba a la gente como se... Como de... Disculpenme. Barbaría, gracias. Bueno. ¿Aló? Yo coincido con Mariana, que nunca en Chile había tenido mayor movilidad social. Vean los datos de Klaus Usapeli, profesor de esta universidad, que tiene comunicaciones de datos empíricos de movilidad social. Y lo que dice es que las generaciones actuales tienen la mayor movilidad social que se haya registrado en la historia de Chile, carácter más que se listan esos cobertos comunizados. Nunca en Chile había tenido mayor cobertura, nunca había tenido los indicadores de calidad, de hecho, América Latina, que son el barrio, ¿cierto? Chile ha escalado oposiciones relativas dentro de América Latina. Ahora, eso no es para que no es inconformismo. Corea era más pobre que Chile en los años 20, ¿cierto? Entonces, pongámonos en cámaras más alto. Corea, ¿cierto? Destruido por una guerra civil. Al lado de China, Japón. Ocupado por Japón primero, después de la guerra civil. Un país destruido, ¿cierto? Con niveles de escolaridad formal iguales o inferiores a las chilenas. Sin embargo, hoy día es una potencia. Vamos a ver el sistema educativo coreano. Y acusémoslo de ser el más privatizado del mundo. Porque hay solo un país en el mundo que tiene mayor porcentaje en la matrícula de educación superior en instituciones privadas en comparación con Chile. Ese país es Corea. ¿Por qué? Porque entra tardíamente el desarrollo de la educación superior y el Estado no tiene las capacidades, entonces invita a la sociedad civil, a los inversionistas, a los con o sin fines de lucro, a participar de la educación. Hoy día en Suecia, que era el modelo del Estado de Bienestar, ¿cierto? Hoy día en Suecia sí se permite la educación técnica con fines de lucro. Yo no voy a venir a defender algo en particular, sino me voy a decir vamos a ver la realidad de lo que han hecho el mundo. Finlandia, gran brecha entre el diagnóstico y el discurso y lo que efectivamente ocurre cuando se incrementan las políticas. Personalmente pienso que hay mucho desconocimiento. Yo he podido conversar con varias de las personas que están en un video y contándoles datos de realidad, he visto que varios de ellos se han sorprendido de lo que uno les cuenta. Y algunos los han invitado a conocer las sedes, a conversar con los estudiantes. No se siente medio bien, porque a veces no hay tiempo para conocer la realidad. Hay gente que está muy ocupada en escribir el texto. A lo mejor la humanidad nunca va a llegar, el ser humano es ilimitado, tiene defectos, nunca va a existir la sociedad perfecta porque el individuo nunca va a ser perfecto, que es mi manera de pensar. Entonces hay que diseñar políticas para personas imperfectas. Cuando el vector y la humanidad se han pretendido definir políticas para personas perfectas, y como el ser humano no es perfecto, terminamos con los campos de reeducación, ¿cierto? O cuando en alguna sociedad han dicho que los padres no son competentes para educar a sus hijos. Entonces los hijos van a instituciones donde los educa el educador profesional, pero no los padres. Eso existió en la historia del siglo XX, no estoy hablando del siglo XV. Entonces cuando uno le quiere imponer la teoría a la realidad, y la realidad no se ajusta, y la gente dice mal por la realidad, al final la historia enseña que la realidad es rebelde. Y la realidad aflora una y otra vez, y no queda más que en experimentos fracasados, porque realmente la política que se está diseñando no daba cuenta de la naturaleza de ser humano. Creo que es importante que ustedes estudien la historia de esta institución. De esta, donde ustedes están allí. ¿Por qué existe esta institución? ¿Cómo se fundó esta institución? ¿Y en qué momento histórico? ¿Quién está fundada? ¿Cuál fue la pelea que se dio para que esta institución fuera fundada? Por ejemplo, respecto a la libertad de enseñanza. El Estado docente versus la libertad de enseñanza. Esta universidad existe por la libertad de enseñanza. Pero esta universidad fue supervisada por muchas décadas por la Universidad de Chile. Y fue una lucha de la Universidad Católica lograr su autonomía. Que esta universidad es distinta de otras. Y nosotros no queremos que todas sean como esta tampoco. Sino que puede existir una diversidad. Pueden existir instituciones confesionales. Yo estudié y trabajé en esta. Pero hoy día trabajo en una institución que no es confesional. Y me debo a lo que los estatutos de esa institución dicen. Y creo que es muy valioso que así exista. Y que se puedan desarrollar. En el siglo XIX había unión de Iglesia y Estado. Es bien interesante cuando uno reflexiona y conoce de la historia de la propia institución en la que está que ustedes conversen de las historias familiares. ¿Dónde se educaron sus padres, sus abuelos? ¿Qué mestizaje tienen en sus familias? En la mía yo sé el mestizaje que hay en mis familias. Indígenas, europeos, de distintos países que llegaron. Entonces uno dice, me están contando una historia, pero cuando yo la contrasto con la historia de mis abuelos, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, no coincide con esa historia. Cuando mi trabajo de hoy lo contrasto con lo que ahí dice, mi trabajo no coincide con lo que ahí se dice. Entonces, bueno, creo que el video sirve para provocar una conversación, pero no para mucho más. Hola, muchas gracias por la invitación. Dos advertencias previas. Cuando uno es ministro le toca hablar al principio, y por eso siempre tiene algo novedoso que decir, y además cuando termina de hablar se va, entonces no va a escuchar las críticas, ni los comentarios que se hacen, digamos. Y la segunda advertencia es que yo no tengo mucho filtro, por algo me destituyeron. Yo voy a ser bien honesto, y un pocho que el video es bien responsable. O sea, me parece que no refleja para nada lo que es la educación chilena más allá de sus problemas. Yo soy el primero en reconocer que tenemos un problema serio, que los desempeños en Chile son todavía mediocres, y están muy correlacionados con un origen socioeconómico de los niños. Y la promesa de la educación es precisamente que la educación va a evitar, por así decirlo, que el origen socioeconómico pese en mis desempeños. Y eso no lo hemos logrado. Y nuestro objetivo central sería decir, mire, nosotros nos vamos a proponer a elevar nuestros desempeños y que el origen socioeconómico de los niños no importe los resultados vocacionales. Pero hoy día, si uno mira esta universidad, el 14% de los estudiantes vienen de la educación municipal, cuando la educación municipal representa aproximadamente el 36% en la educación media, digamos. Entonces, todavía no estamos logrando corregir esa situación. Y eso a mí me parece que es un problema, y ese problema es tan serio que merece actuaciones responsables. Entonces, las afirmaciones que se hacen tan lineadamente que, de hecho, se han hecho durante mucho tiempo, en los últimos años, explican un poco la situación en la que estamos. Estamos en una situación, ¿no es cierto?, en el país donde mucha gente siente que no se avanza, no se cumplen las expectativas, las promesas no se cumplen. Pero claro, en un ambiente donde no se analizan seriamente las situaciones que están ocurriendo en el país, y se hacen declaraciones de esta naturaleza, como la que escuchamos acá, ¿no es cierto?, indudablemente que es muy difícil avanzar. Y proponerse este objetivo final que yo creo que deberíamos tener como personas interesadas en que la educación chilena sea la mejor posible. Y cuando uno no analiza seriamente la evidencia, ¿no es cierto?, no ve el terreno de lo que está pasando, no ve todos estos planteamientos que hicieron tanto Mariana como Gonzalo, se va un poco perdiendo el horizonte. Y tiene implicancia esto para la agenda de corte y largo plazo, que finalmente no resuelve los problemas que todos quieren atacar. Yo creo que genuinamente tenemos objetivos compartidos, pero hay una mala comparación de lo que ha sido la educación chilena. Desde luego, ¿no es cierto?, si uno se dice, por ejemplo, que, no sé, que Chile es el país más agregado del mundo, y uno va a ver los resultados del tercer, digamos, que es el laboratorio de calidad de la educación, y ve los países latinoamericanos, Chile está en promedio. Y resulta que Chile es más inclusivo que Uruguay y Costa Rica, por ejemplo, que son siempre países que por alguna razón son modelos para todo. No sé, que uno se va a ver los datos, hay algo ahí que no sé lo que pasa, que parte tiene que ver con esta distorsión. Entonces uno dice, pero qué raro, porque Uruguay y Costa Rica son como países modelos, y no va a ver los resultados, pero son menos inclusivos que nosotros, y además tienen menos cobertura que nosotros, educacionales. Los países que tienen más cobertura, indudablemente, tienden a ser satelisparios, que es la expresión que usamos con la economía, que significa todos los más constantes, digamos. No sé, pero tienden a ser más segregados. Obviamente, si yo incorporo más gente a las aulas, lo más probable, por la dispersión territorial, que eso significa que voy a tener un país más segregado. Entonces nosotros tenemos, como decía Gonzalo, un 90% de nuestros jóvenes que egresan a educación media, y Uruguay tiene un 56. Y aún así aparece menos integrado que nosotros socialmente los resultados. Entonces uno va a decir, bueno, después se dice, mire, los grandes problemas de acceso que hay en la educación superior. Entonces uno para no usar los datos que uno produce, digamos, uno se va a las fuentes internacionales, porque siempre hay que ver los datos que uno está usando si son los correctos o no. Entonces uno va a hacerlas, y Banco Mundial, que tiene una base de datos, que homogeneizan datos en el mundo, digamos, no sé si es en América Latina. Entonces resulta que Chile tiene por lejos el mayor acceso al quintil número uno de ingresos, el más pobre, el 20% más pobre, a la educación superior. Un 27,4%. Este ejemplo que Uruguay tiene un acceso de 3,9% de sus pobres, el 20% de más bajos de ingresos. Y Argentina, que de repente aparece como otro ejemplo, 19,1%. O sea, nosotros estamos en términos de acceso, cobertura, de integración, mucho más avanzado que varios de estos países que se citan como modelos a seguir. Entonces uno dice, ¿por qué no se plantea el debate? ¿Por qué no sale? ¿Por qué se dice, no sé, se dicen cosas como el del gallinero, digamos, porque hay estatal mercantilizado porque probablemente no puede avanzar en la educación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con Chile en los últimos 20 años desde que hay pruebas? ¿No es cierto? Desde luego, en esta prueba que yo mencionaba antes, Terce, ¿no es cierto? Chile es el país que más avanza en América Latina. Lejos, y estamos un día arriba. Nos vamos a los informes TISA y los TIMSS, que incluyen a más países. Chile es el segundo país que más ha avanzado en el mundo, después de la historia. Por supuesto, nosotros partimos de muy abajo. Partimos de muy abajo. Y por lo tanto, uno podría decir, estamos en la fase fácil de los avances. ¿No es cierto? Y eso es legítimo. Partimos de tan abajo que indudablemente quedamos a mejorar. Pero escúchame que por eso, no puedo decir tampoco lo que se dice en el video. ¿Se dan cuenta ustedes? Se dice, mira, nosotros hemos tenido este problema, tenemos problemas serios todavía, y tenemos que elegir bien, con pinza las políticas que van a funcionar para lograr cumplir con este gran objetivo que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Que los desempeños subieran y que además el peso del origen socioeconómico importara poco en los resultados. ¿No es cierto? todo este tipo de declaraciones bastante rebombantes, digamos, son muy interesantes y toman cuñas, digamos, los modicieros, pero no sirven de nada para abordar realmente los problemas que tiene la educación chilena. Incluso aquí se dice cosas como, y se insinúa, digamos, ¿no es cierto?, que las mujeres han quedado un poco esteregadas, digamos, en la educación chilena. Es cierto que hay una historia, ¿no es cierto?, que uno puede... Pero ya cambió, digamos, hoy día las mujeres... Cuando uno dice eso, además, no permite apreciar realmente el problema, porque hoy día las mujeres se graduan mucho más de la educación superior que los hombres. y no hay muchos países en el mundo que tengan los datos que tiene Chile en esta materia. O sea, ¿pero qué problemas hay? Las mujeres todavía eligen con baja probabilidad las carreras que se llaman STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. No sé, y ahí a lo mejor hay un problema de seco, pero cuando uno hace estas apreciaciones tan importantes, no sé, y no entiende cuál es el problema de fondo, impide que realmente el debate fluya ahí donde tenemos problemas. ¿No es cierto? Entonces, ese es un tema que hay que considerar, porque las mujeres eligen menos estas carreras. Y hay hoy día alguna evidencia, ¿no es cierto?, que podría prediminar de que, por ejemplo, en los colegios chilenos, independientemente de si son privados, particulares, subvencionados, o municipales, los profesores y las profesoras tienden a discriminar a las mujeres en los cursos de matemáticas, física y ciencia. Y ese es un problema que no está en el debate. ¿Y por qué no estamos? Porque no estamos mirando la evidencia, no estamos mirando los datos, no nos preferimos quedar con esta palabra grande y locuente, digamos, que nos ayuda mucho a lo que realmente son los problemas de la educación chilena. Entonces, mi llamado, sobre todo, ellos son muy jóvenes, pero yo ya estoy de salida de estos temas. Y mi mensaje para las generaciones más jóvenes es un poquito de eso, o sea, piensen seriamente en la discusión, aborden, minen la evidencia, no se compren los argumentos facilistas. La educación no es una ciencia, es un proceso de ensayo, de error, el que va a dar las políticas que uno está haciendo. A veces uno se convence que estas políticas son muy positivas y creen que ha dado en el clavo. Y uno tiene que tener la idea de reconocer al poco tiempo de que esa política que uno pensó que iba a ser efectiva no es tan efectiva. Y tiene que ir moldeándola, tiene que confiar más en los establecimientos. Muchas de las soluciones tienen que venir de abajo, no vienen de arriba. Nosotros todavía tenemos una aproximación tremendamente centralizada. Fíjense ustedes que en este proyecto de nueva ley de educación pública dice que el director nacional va a desarrollar las estrategias de innovación de los colegios. ¿Ustedes creen que un director nacional sentado ahí en la Alameda 1371, digamos, 1371, o 1340, va a poder realmente desarrollar estas estrategias? ¿Usted no confía en los directores, en los cuerpos académicos de esos establecimientos, ¿no es cierto? Y después más bien evalúa si la estrategia que está siguiendo ese colegio es correcta y lo desanima, digamos, a seguir con la estrategia incorrecta y lo anima a seguir con la estrategia correcta. Son formas distintas de aclarar. Yo creo que ahí está la discusión. Uno va a países más desarrollados y, claro, aprende... Curiosamente, en Chile no se aprende mucho, porque toda la gente va a Finlandia y no aprende nada de la experiencia finlandesa. Todo es bueno convencido de las mismas ideas que tenían antes, digamos. Es muy raro eso. Y cuando uno mira Finlandia, Finlandia tiene una estrategia sistemática para ir recorriendo a los alumnos que se van quedando resagrados. Y esa es la principal lección también del finlandio. A veces los saca de la sala de clase, los vuelve a reinsertar en la sala de clase y va logrando que las diferencias que en Chile ya aparecen en el segundo básico, que son muy fuertes, entre niños más ventajados culturalmente y niños menores ventajados culturalmente no se reproduzcan durante el sistema escolar. Ese es el gran secreto finlande. Y acá vuelven convencidos a algunos de que la educación tiene que ser privada, otros que tienen que ser pública, siguen con sus mismas visiones, digamos, y no entienden de la experiencia comparada qué es lo que realmente es útil, qué es lo que es realmente valioso. El desarrollo de los países, de sus sistemas educacionales, como decía Mariana, las instituciones, tienen una razón de ser que muchas veces es histórica, que no tiene que ver con instituciones tan ideológicas como las que tenemos nosotros. Entonces, mi mensaje es tratar de entender mejor los problemas, invertir realmente en entenderlos bien, no quedarse con planteamientos que suenan interesantes, pero que no son realmente reales cuando uno escala un poquito más, para hacer buena educación uno tiene que escarbar, tiene que probar, tiene que evaluar y tiene que ir corrigiendo en el camino. No hay nada que uno pueda decir a partir de la evidencia comparada, jugarse, por ejemplo, en que la educación tiene que ser 100% pública o 100% privada. En Chile hay gente que se juega por las dos posiciones, digamos. ¿No es cierto? Pero en la experiencia internacional hay países a los que uno quería parecerse donde toda la educación es pública, como Finlandia, y hay países a los que uno se quería parecerse donde casi toda la educación es privada, Holanda. Se querría parecer, digo eso, porque tienen buenos desempeños y el origen socioeconómico de los niños importa poco en los resultados que tienen. Muchas gracias. Ahora se va a ver el espacio para preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta y es otro mito. Siempre lo escucho y de hecho yo siempre lo replico. Se habla mucho de que los estudiantes exceden más a la educación superior, pero uno siempre ve las tasas en cuanto a educación universitaria. Y yo hace mucho tiempo conocí a una persona que había tratado de ir a estudiar a la fase de la fase de ingeniería. Estudio de un señor de un plan común francés que suscribe dos años o un año del plan común de ingeniería y le explotó en una pega y dicen ¿usted va a poder ser ingeniero o no va a poder ser ingeniero? Y así de tajante él volvió con él con él en las patas de que no va a ser ingeniero y me contaba que la mayoría de la gente que en Francia no accede a educación universitaria. Los que quieren hacer educación universitaria se dan a las instituciones técnicas, lo cual es irrazonable, se necesitan más técnicos que profesionales. Y cuando se habla de que el 90% de la gente que empieza de la educación de cuarto medio entran a la universidad, van a ser doctores, abogados, etc. ¿Cuál es el dato real y crudo de cuántos técnicos se necesitan y si es que tú dijiste que entraran al 45% de las personas técnicas? ¿Faltan técnicos? Porque realmente vamos a estar creo que en arquitectura ahora en Chile están estudiando más gente de arquitectura que todos los arquitectos que no tienen la historia en Chile. No lo arrepentan que hay un arquitecto o hasta todos sus perros. Entonces, esa es la curiosidad como, si bien estamos avanzando, como ustedes bien dicen, estamos avanzando bien, en ese aspecto, por lo menos en ese aspecto, el equipo a mí es un misterio que nunca he podido responder. León Grancha responde. ¿Quién es el maestro? Yo creo que el sistema universitario chino está mal enfocado, o sea, en el sentido que es extremadamente profesional. Lo que uno observa es que el mundo se está moviendo hacia formaciones más generales y después con especialización. O sea, las universidades en Europa no dan el título de arquitecto. A los creyentes. Claro. Y eso es una forma que el estudiante sabe, y por lo tanto va eligiendo, elige arquitectura en función de las plazas laborales que hay. ¿No es cierto? Entonces no pasa lo que pasa en China porque de repente en todas las universidades, como decía Gonzalo, además se va a grabar esa situación con los balanceles fijados, ¿no es cierto? Si me fijan los balanceles voy a tratar de hacer las carreras más baratas. ¿No es cierto? Entonces, voy a hacer carreras de física y pizarroni, voy a tener muchos perioditos, muchos ingenieros comerciales, y claro, el mercado no absorbe eso. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en sistemas como los anglosajones o como los europeos? O incluso, hace, se está moviendo en esa dirección. Francia es el que está más atrasado, pero tal vez se está moviendo en esa dirección. Bueno, yo tengo una formación general primero, y después me voy especializando. Y en esa especialización está mucho más en cuenta tomada lo que está ocurriendo en los mercados laborales. Y cuando empieza la decisión de la universidad, el que sale una cap que ha hecho y alguna otra, no les interesa mucho la pertinencia en las carreras que están ofreciendo. No tiene ningún incentivo para hacerlo. Yo soy una universidad prestigiosa, digamos, totalmente. ¿Qué es lo que le pasa a la universidad católica? Probablemente la universidad católica tiene que ver, dicen, ya me van fijando los aranceles, yo tenía que pensar expandir medicina, pero claro, los aranceles que me están fijando no puedo expandir medicina, no se mantienen con los cupos, básicamente lo mismo, y prefiero expandir menos chale, que me sale más barato. Y con eso recado recursos, porque como no me van a dar plata de investigación tampoco en el proyecto de educación superior, entonces de alguna forma la tengo que pasar, entonces tengo que dar más vacante en carreras de tesis pizarro, que son más baratas, digamos, con eso tengo un pequeño overhead y ese overhead es lo que despino a investigación para que pueda financiar. Pero ahora, como con el tema anterior que están hablando de como qué opinan sobre la cuota de género que se hizo como en la Universidad de Chile, sobre todo en ingeniería, que se hizo una cuota de género por supuesto que entraba muchos hombres, así que, a nivelar el género se hizo una obligación de que tenía que entrar tanta cantidad de mujeres y ellos tenían como sobre esa medida que al final también atentas sobre una segregación, porque impide que aunque tú tengas el potencial para entrar, no podía entrar porque queríamos. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, y si no, como cuál podría ser una solución como más medida sobre... Yo creo que el problema es más de fondo, donde el fondo tiene que ver con cómo las matemáticas, las ciencias, son áreas en las cuales las mujeres también se interesan. y yo, o sea, la investigación que se ha hecho muestra mucho que los profesores, de verdad, que le dirigen la clase a los hombres cuando enseñan matemáticas y le dirigen la clase a los hombres cuando enseñan ciencia, sean hombres o mujeres, las profesoras también. Entonces, hay un sesgo cultural que es más fuerte. Ahora, en general, yo voy a decir algo que puede ser contradictorio. Yo, por ejemplo, en el tema político sí estoy de acuerdo con que haya porque ahí, o sea, tú estás compitiendo pero no, pero lo otro me parece que si hay un hombre que tiene un mejor puntaje, más mérito, más estudioso, no sé qué, hay que corregir un tema que es más de origen que tampoco es tan sencillo como se puede. Yo creo que bueno, el tema va a regalar y como se vio igual tenemos ahí como muchas ramificaciones y saltamos un poco recién hubo un cambio de poco pero son cuatro para tres y tenemos obligaciones así que vamos a tener que dejarlo hasta acá agradecerles mucho que hayan venido y no sé incentivar para todo igual a seguir como conversando sobre el tema porque es una cosa que da para el mundo.